Bienvenidos a Estudio Show Podcast, episodio número 401. Andrés Eloy Fernández, ¿cómo te va? Muy bien, recuérdense que en la descripción del episodio está el link para Béisbol Play y los links para las comunidades de WhatsApp. La comunidad de WhatsApp está súper activa con todos los juegos de la LVP. Sí, de hecho, ahorita mismo, bueno, me imagino que se están entrando a trompadas por el Caracas Magallanes que acaba de terminar. Los navegantes magallanes le ganaron 10 a 9 a los leones del Caracas. En el cierre de, se pudiera decir que es la primera semana completa, porque en verdad la primera semana fueron como dos juegos, ¿sabes? Correcto, sí. La segunda semana, no sé, pero ya tenemos en algunos casos 8 juegos jugados para algunos equipos, 9 casos en el caso de los Tiburones de la Guaira. Y bueno, ya estamos viendo más o menos lo que puede ofrecer cada uno de los equipos de la LVP. Si tú no has comprado tu cuenta de Béisbol Play, hazlo ahorita con nuestro código TUDESHOWEP, tienes un 10% de descuento. Miren, se acaba de terminar el juego entre los navegantes del Magallanes y los leones del Caracas, el primer juego entre los eternos rivales en esta temporada de la LVP, victoria para los navegantes del Magallanes, 10 carreras por 9, en un juego raro, en donde el score no te dice lo separado que estuvieron los dos equipos en algún punto del juego. Sí, sí. Porque en algún punto del juego, mañana cuando tú llegabas a la oficina, si eres de los leones del Caracas, ibas a ser chalequeado por la paliza que le dieron los navegantes del Magallanes, y si eres de los navegantes del Magallanes, ibas a decir, mira, te dimos, basta con el todo. Pero bueno, cuadrangular de Gabriel Noriega, cuadrangular de Lenín Soso contra Rivero, acercaron a los leones del Caracas y tuvieron la del empate tan cerca como en tercera base, con dos outs, y bueno, Dani Ortiz no pudo traer esa carrera, y los navegantes del Magallanes ganaron 10 carreras por rueda. O sea, ambos abridores pudiera decirse que en el caso de Jovander Méndez y en el caso de Eric Leal fueron bateados, Jovander Méndez quizás con un poco más de descontrol que en el caso de Eric Leal, Eric Leal ponchó en dos innings, ponchó cuatro bateadores, pero recibió tres cuadrangulares, si mal no estoy. Dos, dos. Dos cuadrangulares, los dos fueron de Renato, no, perdón, uno de Renato, y otro fue de Peter O'Brien, si mal no estoy. Eh, a ver, correcto, no, castellano, castellano. De castellano, sí, 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 de castellano. Lo cierto es que, bueno, Renato Núñez sí conectó dos cuadrangulares, el día de hoy tiene siete cuadrangulares, Renato Núñez tiene más cuadrangulares que cinco equipos que la LVP, bueno, en verdad que cuatro, porque los Tigres de Aragua tienen siete cuadrangulares, eh, pero... Sí, pero tener, tener, tener a, a un bateador con el, la misma cantidad que un equipo es impresionante. Eh, ya se terminaron todos los juegos, ¿no me escuchan, me oyes? Sí, sí, ahora sí, ahora sí, sí, ya se terminaron, ya se terminaron todos los juegos. Ok, se terminaron todos los juegos del día de hoy, déjame dar posiciones acá. A ver, los navegantes del Magallanes están de primer lugar, seis y dos, eh, sorprende, ¿no? Que Magallanes esté seis y dos en el inicio. ¿Te parece? Bueno. Mira, con lo que se, con lo que había hecho Magallanes la temporada pasada, sí. Eh, con los, con los nombres que ha tenido los navegantes del Magallanes desde el inicio de la temporada, quizás no, pero cuando tú veías a un Carlos Rodríguez que iba a estar desde el inicio, y a un Tucupita Marcano, que sabemos lo que, lo que, lo que puede llegar a producir Tucupita Marcano, y lo está haciendo bastante bien, eh, creo que este par de importados en el caso de O'Brien y, y el, y el zurdo este americano. Barnum. Barnum, también han dado, han dado mucho de qué hablar, y la verdad es que el picheo de los navegantes del Magallanes, a excepción del día de hoy, ha estado sólido. De hecho, ahora mismo los navegantes del Magallanes son el equipo que tiene más, este, que, que, que tiene mejor, eh, primera efectividad y, y mejor, eh, registro de carreras limpias en toda la liga. Veinticuatro, incluyendo estas nueve que le hizo el equipo del Magallanes al día de hoy. Los navegantes del Magallanes están seis y dos, los Tigres de Aragua están cinco y dos, cosa que, a ver, sorprende porque tú ves a los Tigres de Aragua la temporada pasada y tú decías, quizás no era el mismo equipo. O sea, quizás tú te esperabas que para esta temporada los Tigres de Aragua, aunque no, van siete juegos, puede pasar absolutamente de todo, pero el line-up de los Tigres de Aragua ya te da de qué hablar y yo creo que los primeros cinco bateadores, seis bateadores de ese, de ese, de ese line-up, eh, de, 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 de los Tigres de Aragua le meten mía a cualquiera. Sí. Eh, Tiburones de Aragua y la tienen seis y tres, Cardinales de Ara tiene cuatro y cuatro, jugaban para 500, los Leones del Caracas tienen tres ganados, cinco perdidos. En el caso de los Leones del Caracas, ellos abrieron la temporada en casa, siete juegos consecutivos, y tienen récord de tres y cuatro en el Monumental. Es importante esto porque la temporada pasada, en casa, los Leones del Caracas tuvieron de los mejores registros de la liga con 17 ganados y 11 perdidos. Ahora mismo tienen récord negativo. Eh, y bueno, es importante porque lo, de, de todos los equipos clasificados, todos tienen récord positivo en, en casa, jugando en casa. Así que, evidentemente, eh, no sé hasta qué punto de la temporada tú puedes decir van, eh, eh, cantidad de juegos. Sí, es un momento malo, eso. Bueno, a ver, no, sí, a ver, eh, en el caso, y podemos ir hablando de, 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 de números colectivos, pero en el caso específico, los Leones del Caracas, los Leones del Caracas tienen con qué, con qué producir carreras. El tema es que ahora mismo los Leones del Caracas, déjame buscarlo acá, estadísticas colectivas. Ay, disculpen. Mira, déjame ver aquí algunos numeritos colectivos. Por ejemplo, en, ajá, por ejemplo, en el caso del averaje, los Tigres de Aragua están en el primer lugar con 325 de averaje. Los Leones del Caracas están en el segundo lugar con 318 de averaje, seguido por Caribes y seguido por Magallanes. Si nos vamos a los cuadrangulares, Magallanes tiene 14 cuadrangulares, en parte porque, bueno, tienen 7 cuadrangulares nada más de Renato Núñez. Renato Núñez, que tiene los mismos cuadrangulares que todo el equipo de los Tigres de Aragua y tiene más cuadrangulares que el equipo de los Bravos de Margarita, Tiburones de la Guaira, Carnales de Lara y Águilas del Zulia ahora mismo. El equipo que más ha producido carreras ha sido el equipo de los Navegantes del Magallanes con 52 y seguido por el equipo de los Leones del Caracas con 50. Eso en cuanto a bateo. En cuanto a picheo, Magallanes tiene la mejor efectividad colectiva del torneo ahora mismo con 2.96, ha permitido 25 carreras limpias y, en contraste, Leones del Caracas 6.85 de efectividad con 54 carreras limpias. La diferencia entre Margarita, que está en la séptima posición en carreras limpias recibidas y los Leones del Caracas es notable. 38 tiene el equipo de los Bravos de Margarita y Leones del Caracas tiene 54. En cuanto a cuadrangulares recibidos, Caribes es el equipo que más cuadrangulares ha recibido, seguido por, con 13, perdón, seguido por los Leones del Caracas con 9, con 9. Eso es más o menos la tendencia que, bueno, que estamos viendo en este inicio de temporada. 3.25 de veraje, 3.18 de veraje es excesivo. Vamos a vernos a la 2023. La 2023, los Tiburones de la Guaira terminaron con 306 de veraje, los Bravos de Margarita con 301 y los Leones del Caracas con 282. O sea que eso se pudiera nivelar tanto para arriba como para abajo. Y en cuanto a picheo, en la temporada pasada, la peor efectividad colectiva fue de Caribes con 5.79. Este último lugar que ocupan ahora los Leones del Caracas, la temporada pasada los Leones del Caracas ocuparon la segunda posición con la mejor efectividad colectiva del torneo con 4.53. Pero la del primer lugar fue 4.24. O sea, no es ni siquiera una efectividad colectiva que tú me digas hay un equipo que lanza 3.6. Claro, sí, sí, que es totalmente dominante, exactamente. En esta liga predomina muchísimo más la ofensiva que el picheo, ¿no? Y en carreras limpias permitidas en la 22.23, perdón, en la 23.24, 231 carreras limpias permitidas por Lara fueron el mejor del torneo, las mejores del torneo en cuanto a eso, y Leones del Caracas 244. Ahora mismo el Caracas está de último en ese apartado, pero bueno... Sí, es que esos dos juegos contra Lara no estuvieron fáciles. No, claro, por supuesto. No, y este, aquí le fueron 10 carreras a los Leones del Caracas. Pero bueno, todo está empezando, todo está comenzando. ¿A qué momento? O sea, si tienes otra semana parecida a esta, ¿ya es momento de prender las alarmas, comenzar a cambiar algo en el equipo? Sin duda, sin duda. Es que ya son... Ya la semana que viene van a haber seis juegos más jugados. Si tú ganas dos y pierdes cuatro, ya estás metido en un problemón. Sí. Porque, por ejemplo, si en el caso de Leones del Caracas tú ganas dos y cuatro, vas a tener cinco ganados y nueve perdidos. Y en el caso de equipos que están más abajo en la tabla, mira. Pero bueno, primera semana de temporada termina. Mira, sí hay que decir que a Lenín Sosa creo que le queda súper grande, súper pequeña la liga. No tiene ningún tipo de sentido lo de Lenín Sosa. Él está viendo como una pelota de playa, básicamente. Básicamente. Mira, el viernes los tiburones de la huella casi le lanzan unos hipnorrún combinados. Cosa que hubiese sido cuanto menos gracioso. Porque, bueno, allá por donde quedaron campeones y no rumbo allá es cuanto menos irónico. Pero al Cies Escobar dijo no. Yo no. Vi muchas cuentas que estaban y que ya tenía el tuit listo así a punto para postearlo, pero nope. Sí, 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 sí. Pero quieres que te diga una cosa. No está bien visto, no está bien que un tuitero que se sabe que es de un equipo empiece a decir le está lanzando un error en la huella. Para anular la mufa, para romper la huella. No, se no está bien. No se no está bien. Porque si fuera contra este equipo, no, no, no larga. Pero son tonterías. Renato Nuñez tiene 17, tiene 7 cuadros angulares. Ahora, es que aquí en la LVP no tenemos un tema de pace para poder decir, ¿está on pace de qué? Se puede hacer una regla de tres. O sea, se puede hacer una regla de tres sencilla, pero eso no es totalmente... Sí, no es lo mejor. Yo estuve buscando cuántos cuadrangulares tenía Alex Cabrera cuando rompió el récord. Más o menos por el juego 8, pero... Está difícil de conseguir. Está difícil de conseguir. Mira lo que es el vejibol ahorita. Estoy viendo el juego aquí mientras grabamos de los Mets contra los Dodgers. Y está lanzando Edwin Díaz en el cuarto inning. Seis a tres están ganando los Dodgers. Cuarto inning tienes a tu serado. Es que no, es... Me alegro morir, o sea... Increíble, es increíble. Miren, los shankies de Nueva York a la serie mundial, Andrés Eloy. ¿Cómo te sientes? Te duele el alma. No, simplemente es como que... Qué flojera. Es como qué flojera. Pero bueno, nada, se lo merecen, pues. O sea... Este año no solamente fueron George, el que batió. Este año todo el equipo estuvo bien, pues. Ahí lo demostraron. Y mira, el tuyo... El tuyo como que se quiere ganar esos 500 millones. Bueno, justamente quiero hablar de eso. Justamente quiero hablar de esto. Porque... ¿Qué van a decir ahora los haters de Juan Soto? ¿Qué van a decir ahora? El tipo supuestamente lo que hace es agarra boleto, el tipo no batea en los momentos buenos, que el tipo no agarra fly, que el tipo no corre bases, que el tipo nada más batea, como que si batea fuera lo más sencillo del mundo. ¿Qué van a decir ahora de Juan Soto? Si Juan Soto básicamente dio el cuadrangular que lo va a llevar a ganar al menos 600 millones de dólares. Porque hay que pararse en ese estadio, en ese turno, y dar ese cuadrangular de caballo para llevar a la franquicia más ganadora en la historia de la MLB a una serie mundial después de no sé cuántos años sin ir a una serie mundial. O sea, explícame tú cómo ahora tú eres un hater de Juan Soto ahora mismo y tú me dices, no, es que el tipo es marketing. ¿Sabes qué? Sí, claro que el tipo es marketing, el tipo hace este tipo de cosas y el marketing que se hace es de un tipo ganador, de un tipo que no se asusta en playoff, de un tipo que tiene 25 años y va a cumplir 26 años y lo va a cumplir el primer día de la serie mundial justamente, que ya gana una serie mundial y que ya le saca un cuadrangular a una serie mundial a nada más y nada menos que a Justin Berland. Y que ayudó a que los nacionales de Washington ganaran una serie mundial y que ahora, y no me estoy emocionando por esto porque yo no soy de los yankees de Nueva York, pero puede hacer que los yankees de Nueva York ganen una serie mundial. Dicho esto, SpotRack, que es el sistema este en donde se aglomeran todo el tema de los payrolls de los equipos y se hacen estimaciones de cuánto vale un pelotero en el mercado y de cuánto puede llegar a ganar un pelotero, el dueño, el CEO dice que por primera vez en la historia el algoritmo que suelta este tipo de predicciones dice que un pelotero, en el caso de Juan Soto, va a valer al menos, al menos como precio de entrada 14 años y 514 millones de dólares. 14 años y 514 millones de dólares y dice que es una negociación, o sea, que es el punto de inicio de la negociación, que a partir de ahí puede subir, por ejemplo. Como que mira, son 514 millones, pero mira el palo que te acaba de dar este tipo y estamos en la serie mundial y las ganemos o no. El tema ahorita con Juan Soto es, ya, yo creo, yo no soy fanático de los yankees, pero yo creo que Juan Soto, más allá de ganar la serie mundial o no, con lo que ya hizo hasta acá, ya valen los 600 millones de dólares. No me vas a venir a decir ahora que está bien, se le puede pedir porque es Juan Soto, pero Juan Soto no juega solo y le va a tocar a los Dodgers hasta ahora, que si Juan Soto no gana la serie mundial no se quedan los yankees o no valen los 600 millones de dólares. El tipo los vale, ya está. 100%. Sí, el tipo quizás no correrá las bases también, el tipo quizás no será el mejor defensor del planeta, aunque ojo que este año sacó varios corredores en base y ese brazo ganó también alguna cantidad de juegos, pero ahí está el hombre. 600 millones de dólares. ¿Qué van a decir los haters ahora? ¿Dónde se van a meter? Vayan a... a Freddy Cochino, chico. A la va perra. Oye, te digo una cosa. Siento que le robaron el MVP de ese final. Claro, por supuesto. Ojo, sí, lo que pasa es que Stanton... Stanton también dio... O sea, el... Perdón, el tema de Stanton... Dio cuatro hits y los cuatro fueron cuadrangulares, ah, pero... Y el timing, ¿no? El timing de los cuadrangulares de Stanton. Ese es el tema. Sí, claro, pero... O sea, no sé, yo siento que el cuadrangular de Soto, en el último, yo siento que eso debería tener un peso ahí, ¿no? No sé. O sea, fue básicamente el cuadrangular que te ganó la final. Sí, señor. Pero bueno. Mira, ahora la pregunta es si Josh va a seguir asustadito, o vamos a verlo ya como Aaron Josh, pues, MVP. Bueno, dio un batazo oportuno, en uno de los juegos, contra clase, que luego habría que hablar de clase, porque... porque... Sí, sí, sí. En el juego, el día anterior, publicando en Instagram todos sus... Ajá. Sus anillos, sus premios, sus bromas, y bueno. Todo llevó. Todo llevó. Todo llevó. Sí, sí, sí. Todo llevó. Sí, 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 sí. Ya está, no pasa nada. Hombre, ya, pinche listo. Ahora, lo que sí hay que decir es que como Mariano Rivera, ninguno, ¿eh? Como Mariano Rivera no existe. O sea, Mariano Rivera, en playoff, bueno, y perdió una serie mundial, o lo dejaron en el terreno, él estando en el montículo. Claro, Arizona. Pero en playoff tenía una efectividad absoluta. Sí. Absoluta. Ahora, los Dodgers en estos momentos están ganando 6 a 3. Yo espero, desde el fondo de mi corazón, de los medios de Boston, que Shojo Yotani derrota el imperio del mal. O sea, ahorita mismo, Shojo Yotani es Luke Skywalker. y tiene que derrotar al imperio del mal. Al árbol. Y a esa parranda de él. Sí. Que no puede ser que los Yankees no puedan quedar campeones, muchachos. O sea, yo lo siento mucho por los fanáticos de los Yankees, pero este podcast es anti-yanquista, chico. Anti-imperialista. Sí, 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 sí. Mira, y me haría muchas cosas porque con Mike Trout, ¿sabes? Que es como, viste, Mike Trout, estas son las cosas que pasan si tú te sales de ese equipo. Claro, claro, claro. Ahora, a la MLB lo mejor que le puede pasar, si es que no ha pasado al momento de este video, porque están ganando los Dodgers 6 a 3 en este momento, en la altura del quinto inning, es una final Yankees-Dodgers. 100%. O sea, no existe. 100%. O sea, en comparación, en comparación a la del año pasado, es cielo a la tierra. No, y no solamente eso, porque, o sea, nos estamos olvidando. Ojo, no sé si nos estamos olvidando de Otani, no, pero es que Asia entera va a estar viendo los juegos de serie mundial, por ejemplo, de Otani. O sea, es tan perfecto que estamos hablando de que en la serie mundial lo va a ser Yankees-Dodgers, hasta ahora. Y Yankees es, básicamente, el equipo más marketeable de todas las grandes ligas, en, no sé, en el país más recógnito del mundo, ven una gorra de los Yankees, y saben lo que es los Yankees de Nueva York. Y ahora, los Dodgers, que tienen esa puerta hacia Asia, gracias a Shoji Otani, tiene, yo diría yo, no manejo los números, no, pero yo creería que van a ser una de las, de las serie mundiales más vistas en la historia, si no la más vistas en la historia. Creería que sí. Y ojo, ojo, durante el Juego de Estrellas, se habló, esas predicciones, que las tomamos como, así como chiste, ¿no? Las predicciones que hizo, que hizo Derek Jeter, David Ortiz y Alex Rodriguez, que uno, uno en ese momento dijo, Derek Jeter es el más serio, porque como, como Big Papio, así que los, los medias rojas contra los Phillies, y Roddy que Yankees ganándole siete, en el séptimo juego a los Dodgers, pero mira, una final, mira, yo te digo una cosa, que digan Taquille, que toda la cosa, pero que se dé ese séptimo juego, eso sería increíble. Eso sí sería increíble. yo tengo un sueño mojado, sueño mojado, sueño mojado, mi sueño mojado, y puedes poner la canción de, pero mi sueño mojado, es que llegue al séptimo juego, y que de la nada, de la nada, salga Shojo Tani a cerrar el juego, porque sí, porque sí, yo sé que, yo sé, yo sé que dijeron que no va a lanzar, yo sé que no va a lanzar, pero tú, pero tú te imaginas, tú te imaginas, séptimo juego, Shojo Tani, caballo, dame acá, dame, 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 yo voy, que, veinte picheos, dame, dame, yo voy, que dame, dame nueve nada más, y yo saco esto rapidito, ah, sí, sería increíble, sí, sería increíble, pero bueno, ya Dave Roberts dijo, no, no hay forma ni manera, ahora, objetivamente hablando, ¿quién ganaría una serie mundial entre los Yankees y los Dodgers? ¿Por qué lo pregunto? Porque si hablamos de ofensiva, yo pudiera ver la ofensiva de los Dodgers un poco más completa que la ofensiva de los Yankees en Nueva York, más allá de que Gleyber le está yendo espectacularmente bien, Juan Soto está en otro nivel, Giancarlo Stanton está modo Power Ranger, modo lo que tú quieras, está increíble, y bueno, Aaron Judge todavía puede despertar, pero en el caso de los Dodgers, ojito cuidado, que también están produciendo bastantes carreras, no sé en el lado del picheo, quién inclinaría la vara un poquito más hacia el otro lado, porque mira, Dave Roberts ha utilizado ya durante estos juegos, juegos de bullpen, cosa que los Yankees no han hecho, siempre han ido con su abridor, quieran o no, Luis Gil, Rodón, X o Y, Garrett Cole, pero un juego de bullpen, un bullpen game no han tenido, de hecho, ahora mismo los Dodgers están teniendo un bullpen game, sí, sí, ahora mismo lo están teniendo. Me pareció increíble que Flaggertie no pudo terminar el trabajo el viernes, porque yo lo decía aquí, no, ya Flaggertie va a ganar ese juego el solo, pues, y le cayeron a palo. Ojo, lo mejor que le puede pasar a los Dodgers hoy es ganar con este bullpen game. Sí. El tema es que tú vas a ganar una serie mundial con un bullpen game. Uf, me cuesta a mí, eh. Bueno, ojo, mira, los números ofensivos no están tan lejos, que uno dice que no, que los Yankees están apagados. Colectivamente los Yankees están batiendo para 237, y los Dodgers para 243. Los Dodgers tienen 18 cuadrangulares, los Yankees tienen 13. Uh, pero, los Dodgers hacen muchas más carreras, eso sí. 56 contra 39. Colectivos. Colectivos. Lísticas, líderes, déjame ver una cosita acá, para ya despedirnos. Para ya despedirnos. Bueno, déjame hacer aquí un clip para redes, y nos vamos despidiendo. Hoy es día de descanso en la LBBP, entonces vamos a ver lo que ha pasado hasta ahora. Los navegantes del Magallanes están de primeros en la tabla con 6 y 2, seguidos por los Tigres de Aragua, quien tiene récord de 5 y 2. Tiburones de la Guaira, 6 y 3. Cardenales del Ara, 4 y 4. Leones del Caracas, 3 y 5. Caribe de Janzuategui, 3 y 5. Águilas del Zulia, 3 y 5. Y Bravos de Margarita, 2 y 6. ¿Cómo has visto a tu equipo en este inicio de la temporada de la LBBP? Si hablamos en términos de ofensivo colectivo, los Tigres de Aragua tienen 325 de averaje, seguido por los Leones del Caracas, quienes tienen 318 de averaje. Si hablamos de carreras impulsadas, Magallanes está de primero con 52, y los Leones del Caracas están en el segundo lugar con 50. Si hablamos de cuadrangulares, Magallanes le lleva una buena cantidad de cuadrangulares al segundo lugar, que es Caribe, que tiene 9, porque Magallanes tiene 14, incluidos los 7 cuadrangulares que tiene Renato Núñez, quien tiene más cuadrangulares que los Bravos de Margarita, que los Tiburones de la Guaira, que los Cardenales del Ara, y que las Águilas del Zulia. Si nos vemos a ver en Picheo, la mejor efectividad colectiva es la de Magallanes con 2.96, y en la última posición están los Leones del Caracas con 6.85. En cuanto a carreras limpias, Magallanes tiene 24 carreras limpias, que es la menor cantidad del torneo, y Caracas tiene 54, que es la mayor cantidad de carreras limpias recibidas por juego. En el séptimo lugar está Margarita con 38. Y si hablamos de líderes colectivos, Lenín Sosa está burlado del sistema, está muy por encima de la liga ahora mismo, 531 de promedio al bate, Renato Núñez 500, ojito que es de su sucre, también está rondando los 500, y Alexander Palma tiene 450. Ya hablamos de que Renato Núñez es el primero en cuadrangulares, con 7 cuadrangulares, Dani Ortiz dio 3 cuadrangulares, y en cuanto a carreras impulsadas, Renato Núñez tiene 12 más 1, porque yo no voy a decir ese número, porque me vas a chalequear, y Lenín Sosa tiene 11 carreras impulsadas. ¿Qué le hace falta a tu equipo ahora mismo en la LVP? Deja aquí abajo los comentarios, luego de la primera semana, luego de ya haber jugado en algunos casos hasta 9 juegos, ¿qué le hace falta a tu equipo? ¿Qué tiene que ajustar tu equipo para seguir compitiendo en la LVP? Nosotros nos vamos a ir a terminar de ver los juegos de los Dodgers, y a mimir, pero tú vas a ir ahora mismo, acá abajo, en el link de LVP, vas a comprar tu cuenta de LVP, y le vas a decir a tu abuela, abuela te regalé una cuenta de LVP, y ella te va a decir a ti, mijo, ¿qué es eso? Y tú le vas a decir, abuela, ¿tú no sabes lo que es LVP? Para que veas todos los juegos de la LVP, y ella te va a decir, mijo, ¿qué es eso? Y tú le vas a decir, bueno abuela, ¿qué te pasa a ti, chica? Estamos en octubre, ponte las pilas, ponte las pilas, señora, Caracas Magallanes hubo ayer, no lo viste, está viendo ahí a la jueza ese, que pasó el desgraciado, casa cerrada, chica, 10% de descuento con BVP, esta es la mejor publicidad de BVP, que vas a conseguir en internet, 10% de descuento con BVP, con nuestro código to the show BP, y bueno, nuestro grupo de WhatsApp, que debe estar ahorita a Candela, porque los navegantes de Magallanes y León de Caracas se enfrentaron, entonces estaban ahí discutiendo quién es mejor que el otro, no con buenas palabras a veces, pero bueno, divertida de expresión, sobre todas las cosas, así que nosotros nos estamos hablando, y cuídense, bye.